Hace un año, la celebración del 15 de mayo fue así. 365 días después, la pandemia provocó que las calles lucieran muy diferentes. Pero aquí en TV Sur Canal, recordamos la fecha como orgullosos generaleños. Los ciudadanos en el Valle del General también recordaron el día de forma especial. Lo máximo, porque yo que soy tan viejo, que tengo 72 años, que lo viví, cuando el 15 de mayo era en realidad una fiesta, una verdadera fiesta. Para uno era tan difícil venir a unas fiestas del 15 de mayo, porque había mucha pobreza y mucho de todo, pero uno venía a pie. Y como habían apenas cuatro fiestas en el cantón, que eran el 15 de mayo, las fiestas de Rivas y el 2 de Día de la Candelaria, la Angostura y el 19 de marzo. Generaleños orgullosos de su terruño y que recordaron lo importante del 15 de mayo, que además de celebrar a San Isidro Labrador, destacaron el trabajo de los agricultores. Algo muy lindo, algo muy bonito, porque se celebra el Día del Trabajador, cosa que yo lo vivía a la par de mis abuelos, que fueron muy trabajadores y aquí estamos nosotros también todavía. ¿Los agricultores? Los agricultores, todos mis abuelos fueron agricultores, sembraban la papa, sembraban los frijoles, sembraban el maíz, todos los sembraban ellos. Eso muy lindo. Y a Chará la fiesta, que ya no se va a celebrar, pero es algo lindo la fiesta. Y el desfile de huelleros, que es tan bonito. A nosotros siempre nos ha gustado mucho. Aunque la fiesta se suspendió, los habitantes de nuestro pueblo recordaron muy bien esta fecha. La celebración del pueblo de nosotros y el santo que es San Isidro Labrador. Siempre ha habido eso toda la vida, que yo chiquitillo recuerdo, porque es como una tradición que tenemos aquí en el cantón. ¿Qué es lo que más se va a extrañar este año? Bueno, siempre me gustaba mucho ir a la profesión, y después de la santa misa, pues de agosto siempre había santísimo, y eso lo trae a uno mucho, porque son cosas con una tradición que tienen ya bueno toda la vida. 15 de mayo, día de nuestro santo patrono. Soy generareño, y orgulloso lo vuelvo a decir. Soy costarricense, viva mi país. Es mucho alçao, el dueño mind irrigation que estaba esperando yo lo minerals, esa familia era mini recién. Sí. 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 Sí.